Su principal error, dice Gurdjieff en una de sus primeras conversaciones con Uspensky, es el creer que uno siempre es consciente. En realidad, la conciencia es una propiedad que cambia continuamente. Unas veces está presente, otras no. Hay diferentes grados y niveles de conciencia. Nosotros solo tenemos la posibilidad de conciencia y raros destellos de ella. Gurdjieff dividía la conciencia en cuatro niveles. Sueño, vigilia, conciencia de sí, conciencia objetiva. Es decir, un estado completo de despertar. El hombre ordinario vive solo en los primeros dos estados y puede ser comparado, decía Gurdjieff, con un hombre que vive en una casa lujosamente amueblada y que habita en solo dos habitaciones del sótano. Estas dos habitaciones son el sueño y el estado de vigilia en lo que pasamos nuestras vidas, hacemos guerra, cometemos crímenes y tratamos de resolver los problemas de los cuales es responsable este mismo estado. El verdadero despertar es experimentado en las habitaciones superiores, el tercero y cuarto estados de conciencia. Cada nivel o estado de conciencia es experimentado de acuerdo con el grado de capacidad de conexión interna en el momento de la experiencia. Todo el equipo psíquico necesario para experimentar una conciencia total existe ya en cada hombre. Pero lo que le falta son algunas o todas las conexiones necesarias. El grado de conciencia depende de la calidad del sistema cerebral que un ser posee y de su coherencia o capacidad de conexión. Hablando objetivamente, insistía Gurdjieff, el hombre tiene no uno sino varios cerebros, cada uno correspondiente y al control de una función definida, intelectual, emocional, motriz, instintiva y sexual. Poseyendo cada una su propia inteligencia separada y distinta que gobierna su acción. Lo que el pensamiento científico actual llama el subconsciente, Gurdjieff lo consideraba compuesto en parte por la acción, fuera de la conciencia general, de las cinco funciones mencionadas. Y en parte por la acción de las dos facultades superiores, emocional superior e intelectual superior, las cuales, a causa de su velocidad y amplitud de visión, están más allá de la conciencia general. Estas dos facultades superiores, o centros, son responsables del tercero y cuarto estados de conciencia, llamados por Gurdjieff, conciencia de sí y conciencia objetiva, y de los fenómenos psíquicos que alcanzan mucho más allá del ordinario. Estos estados, reconocidos en todas las grandes tradiciones religiosas, son llamados en occidente con nombres como iluminación, conciencia cósmica, unión y éxtasis, y en oriente con nombres como nirvana, samadhi, satori, y así sucesivamente. Dichas experiencias sólo pueden ser vividas fugazmente y recordadas de manera parcial por la mente ordinaria, porque su velocidad y su universalidad están más allá del campo de acción del funcionamiento, las palabras y los conceptos de ésta. A través de los siglos, las experiencias con drogas también han sido asociadas con estados supranormales de conciencia. Y el desarrollo contemporáneo de la bioquímica ha aclarado los aspectos materiales o químicos de diferentes estados inducidos por drogas. El hecho de que sean inducidos de manera artificial y no voluntaria, es decir, no orgánica e integral, los hace inútiles para adquirir un conocimiento exacto o un control de la transición de un estado de conciencia a otro. La estructura del pensamiento de Gurdjieff, que comprende los cuatro estados de conciencia anteriormente mencionados, y los cinco centros funcionales, centros intelectual, emocional, motor, instintivo y sexual, con dos funciones superiores más allá del campo de acción de la conciencia normal. Proporciona un marco de referencia que permite a toda la gama de la experiencia humana, en toda su complejidad, ser interconectada en un conjunto ordenado. Sin dicho marco, un estudio eficaz de sí mismo se muestra casi imposible. Aún con su ayuda, la observación de sí es inevitablemente subjetiva y requiere de una verificación cuidadosa en condiciones de grupo o de una escuela para eliminar el riesgo de la fantasía y para lograr la objetividad. Para Gurdjieff, la experiencia de los cuatro estados de conciencia y sus variaciones depende del grado de capacidad de conexión interna entre los cerebros o centros que controlan las funciones. Entonces, él consideraba el sueño profundo como un estado en que cada centro, al mismo tiempo que continúa funcionando independientemente, está disociado por completo de todos los otros. Los grados ascendientes de conciencia, desde los sueños automáticos hasta la más alta conciencia objetiva, son experimentados de acuerdo con la intensidad del vínculo de cada centro con los demás. Esas materias psíquicas finas, que son capaces de relacionar la conciencia de vigilia ordinaria del hombre con los centros superiores, no están presentes en cantidades adecuadas durante el funcionamiento normal. Si están presentes accidentalmente, no permanecen suficiente tiempo como para permitir un estudio ordenado de la transición hacia estados superiores. El propósito de los métodos y del trabajo de escuela incluye el conocimiento de condiciones que favorezcan la producción de estas materias finas en el organismo y así de las leyes que gobiernan las transiciones voluntarias de un estado de conciencia a otro. Las prácticas ascéticas, los periodos de ayuno o observancias especiales, los rituales o danzas sagradas y el uso de la música y el incienso estuvieron vinculados originalmente con el establecimiento de condiciones para el estudio de la producción de materias en el organismo conducentes a cambios intencionales de estado. Mientras que la tradición religiosa ha preservado muchas de estas formas antiguas, su contenido esencial se ha perdido casi del todo. El estudio de sí es el medio de adquirir una atención interior especial que participe en el estado interior de conexión y sirva también para adquirir un conocimiento exacto de las condiciones que remiten a estados superiores de conciencia. Estados donde el conocimiento tiene una universalidad y una intemporalidad que van mucho más allá que las del conocimiento subjetivo ordinario. Existen ejemplos en la literatura sagrada, la arquitectura, el arte y la música que testimonian estas cualidades y la existencia de dicho conocimiento. Gurdjieff enfatizaba que la clave para los cambios de conciencia está en la atención. Solo a través de los poderes de atención correctamente comprendidos y adecuadamente desarrollados, la observación de sí puede profundizarse suficientemente para revelar el conocimiento llamado. Por esta razón, la doctrina secreta. Todos los ejercicios de concentración, postura o respiración, como observó en una ocasión Sri Ramana Maharshi, existen para el único propósito de ganar el control de la atención. Cuando la atención es controlada, estos ejercicios son innecesarios. A este respecto, Gurdjieff, que había realizado un estudio profundo de las prácticas de cada tradición, señalaba que el despilfarro de materia fina o psíquica en el hombre ordinario es tan grande que el desarrollo de que el desarrollo de un grado adecuado de atención no puede llevarse a cabo directamente. El estado caótico de los centros trae como consecuencia una atención distraída y dispersa que no tiene el poder necesario. Las principales causas de la dispersión son los movimientos asociativos del pensamiento, los conflictos y los estados negativos en las emociones y las tensiones musculares, todos los cuales consumen improductivamente grandes cantidades de energía muy finas. Sin un trabajo previo sobre estos aspectos negativos, no se puede esperar que las formas tradicionales de lograr nuevos niveles de atención, incluyendo prácticas vinculadas con la meditación, la oración y posturas físicas o ritos, den resultados del orden deseado. Un aspecto particularmente interesante de las ideas de Gurdjieff es que la atención dirigida correctamente es creativa o catalítica, es decir, que promueve la producción de las materias específicas necesarias para conectar los centros en su totalidad y desempeña un papel crucial al permitir que las impresiones recibidas a través de los sentidos, también una fuente de materias finas, sean absorbidas en una escala adecuada. Las formas particulares de atención requeridas, aquellas donde el campo de atención incluye tanto las percepciones sensoriales externas como la conciencia interna de los movimientos de pensamiento, sentimiento y energías corporales, fueron conocidas en todas las épocas y descritas con nombres tales como remembranza, contemplación, sativichare y así sucesivamente. Gurdjieff acuñó una palabra para renovar el concepto de esta práctica en términos contemporáneos. Recuerdo de sí fue la expresión que empleó. Esta atención controlada nunca ocurre automáticamente y es la antítesis exacta de la atención ocupada en exceso característica de la vida diaria, en la que dicha atención es atraída hipnóticamente hacia el mundo exterior, de modo que casi no se experimentan movimientos interiores y no puede surgir ningún conocimiento objetivo de ellos. A menos que se cambie la forma de atención y se cultive una conciencia interior especial, es imposible el exacto conocimiento de las condiciones interiores que gobiernan los cambios voluntarios de Estado. Es para crear la posibilidad de adquirir y transmitir conocimiento de este tipo que existen las escuelas esotéricas.